Hace siete años pisaba suelo colombiano un argentino que por ese entonces llamaba más la atención por su curioso apellido de marca que por sus pergaminos futbolísticos. Su nombre de pila, Franco Armani. Presido en Casilda, provincia de Santa Fe, Franco llegó desde el humilde deportivo Merlo de Argentina para ser suplente de su compatriota Gastón Pesutti en el pórtico de Atlético Nacional. Paciencia, esa fue la clave fundamental en sus primeros momentos en el Verde Paisa, hasta que su día llegó para más nunca soltar la que sería su segunda casa. La verdad que muy orgulloso, primero de este grupo que tuvo la valentía, el coraje de revertir la situación y con este público que para nosotros es fundamental, el apoyo constante durante todo el partido. Desde entonces ha sido el guardián del arco verdolaga en 225 batallas, 115 en Liga, 40 en Copa Águila, 6 en Superliga, 30 en Copa Libertadores, 30 en Copa Sudamericana, 2 en el Mundial de Clubes y 2 en la Recopa Sudamericana. Para nuestra familia, porque nos apoya siempre, está al lado de nosotros, así que la verdad es muy orgulloso de este equipo. 124 victorias, 52 empates, 48 derrotas y 13 títulos lo catapultan como el jugador que más vueltas olímpicas ha dado vestido como verdolaga. En esta última tuvo una participación estelar, siendo el héroe, como tantas otras veces, de la primera final en Tierras Caleñas. Sí, bueno, sabíamos que en nuestra casa se podía dar, se podía dar porque somos fuertes, por el empuje de la hinchada que es muy importante, así que gracias a Dios se dio otra estrella amada. Por esto y mucho más, Franco Armani, quien de niño soñó ser como el pato fillón, se ha convertido en el ídolo para la afición del más veces campeón colombiano y su nombre ya está escrito con letras mayúsculas.